Hola que tal todos sean bienvenidos a un nuevo video yo soy el señor youtube y bueno el día de hoy estamos como ven en la paginita de mercado libre porque les voy a dar 10 consejos para comprar su primer vehículo para los que pues no saben manejar ni nada de esas cosas bien como nos vamos a enfocar aquí en los carros nos vamos a ir aquí a las categorías y nos vamos a ir hasta donde dice pues vehículos me imagino sale porque es lo que estamos buscando vamos a ponerle ver más categorías bien aquí hay muchos vehículos por eso me metí aquí porque aquí donde dice autos motos y otros vale vamos a entrar ahí ok vamos a suponer que tenemos el vehículo que sea no por ejemplo aquí en esta opción mercado libre me pone a buscar autos y camionetas vale motos camiones autos ok en autos y camionetas no importa el precio el punto es que lo que sea no el punto es que nos muestre un vehículo obviamente yo a ustedes les digo que comprar un carrito de pues un carrito de de agencia obviamente sale muy caro entonces aquí en mercado libre pues obviamente por eso se buscan los carros para que uno pues lo pueda adquirir obviamente el primer consejo que les voy a dar es que el trato lo hagan de acuerdo o sea acordar con el con el vendedor vale le llaman al numerito de teléfono y y dan informes del carro y todo por ejemplo vamos a suponer yo aquí quiero a mí me gusta este carro vale le voy a dar un clic ahí para obviamente para dar una visualización darme una visualización del vehículo ok aquí está el vehículo le voy a dar un zoom y bueno obviamente para poder observarlo mejor y tal bien a ver voy a salirme de aquí vale es un Mazda como estamos viendo nos muestra el logo ok ahí tenemos otra foto del vehículo tal tal como es por ejemplo bueno vamos a ir pasando vamos a ir pasando las imágenes ok aquí tenemos pues el carro no obviamente se tiene que ajustar el presupuesto de su bolsillo porque ustedes ya sé que a como están las cosas no van a pagar ustedes este precio que es 179.999 esto se puede decir que pues es casi casi un pues un carro de agencia entonces ustedes pues no no van a no van a pagar eso aquí por ejemplo la persona pone también incluso fotos de la de la máquina del motor del vehículo sale para que podamos apreciarlo vale como todo vehículo va a tener sus detallitos que no sé por ejemplo por ahí va a tener sus detalles o sea cuando es un vehículo usado va a tener unos detalles de que le falta el cambio de aceite de que hay que nivelarle algunas cosas y tal ok bueno y como vemos como es un vehículo pues obviamente no tiene el emplacado hay vehículos que si tienen el emplacado aquí pues tenemos la marca del vehículo siempre fijarnos uno de los errores que a veces uno comete es ver la estética por fuera del vehículo y decir ay está muy bonito está bien pintadito está bien lavadito está bien cuidadito sí exacto pero tú no sabes si el vehículo no sé por ejemplo tiene ciertas cosas como por ejemplo no sé se apaga cada rato o tiene mal algo de la marcha o no sé cosillas así pero eso obviamente eso no lo no lo tiene que tener un vehículo vale o sea cuando uno compra un vehículo lo tiene que tiene que checarlo se tiene que subir al carro obviamente sí se tiene que subir al carro y y revisar que todo esté bien bien segundo consejo que yo les voy a dar siempre que ustedes revisen un vehículo tienen que revisar el número de serie el número de serie lo tiene que traer en la parte de acá atrás vale el número de serie lo tiene que traer en la parte de aquí atrás si no trae el número de serie hablan con el propietario del vehículo y le dicen sabes que dame el número de serie para qué lo quieres porque quiero revisarlo para qué les estoy diciendo lo del número de serie porque hay una página donde pueden ustedes revisarlo donde este bueno para verificar si el vehículo es está verificado si el vehículo no es robado si obviamente para eso es bien aquí obviamente como les muestro este es el precio del vehículo obviamente se puede llegar a tratar vale pero este si ya les digo tienen que fijarse el número de serie por ejemplo pues aquí como es mercado libre pues nos pone pagos desde 1500 de apartado acuerdas el resto del pago supuestamente como dice aquí devolución sin costo del apartado aquí podemos preguntar podemos apartar el vehículo con dinero y tenemos de mi lado izquierdo la ficha técnica es del año 2018 0 km tipo sedán transmisión automática esto quiere decir que es un es un vehículo automático potencia 155 motor 2.0 color plata usa gasolina y tiene cuatro puertas no obviamente podemos ver más por ejemplo dimensiones y capacidades si le damos ahí en la flecha nos menciona capacidades de personas 5 ancho 1795 distancia entre ejes 270 capacidades del tanque 50 litros ok esto es una prevista normal no por ejemplo en motor y performance cilindrada 1988 válvulas por cilindro 4 dirección y transmisión dirección hidráulica control de tracción delantera número de velocidades 6 y bueno tenemos ya la descripción del vehículo Mazda 3.3 S Black modelo 2018 este es el costo de 179 1999 pesos y bueno regalamos una llamada para más información buen día moto 2.5 y bueno las especificaciones anteriores como ya les digo el vehículo se tiene que ajustar a su presupuesto vale obviamente si tú eres un pues ahora sí que un ricky ricon y tienes bastante dinero puedes comprar este vehículo yo le voy a dar atrás y me voy a enfocar en un vehículo que tenga un precio que yo pueda pagar obviamente que yo esté ahorrando ahí por ahí que tenga no sé alrededor de unos 40 50 mil pesos pero bueno aquí en mercado libre pues tenemos carros muy muy lujosos obviamente muy caros o sea también lo que lo que es que se vea es que el carro pues si no se ve muy lujoso porque si no pues no falta el cabrón pasado de pendejo que pues que te lo quiera robar y pues te va a salir muy caro no estos son carros pues digamos pues si bastante caros no bastante caritos pero por ejemplo dejándonos de todo esto vale voy a buscar un vehículo más o menos por ejemplo le voy a poner aquí de la marca no sé la marca un Chevy no vale le voy a poner un Chevy por ejemplo yo tengo un ahorro de 50 mil pesos y me alcanza para comprar un carro similar a este vale vamos a ver más o menos las características del vehículo tiene si tiene algunas fotitos a ver este vamos a ver más para acá obviamente para ir a ver las fotos dejándonos de algunas cosas de esto les digo un tercer consejo que les voy a dar es no dejar sellar por lo que te diga la gente vale si a ti te gusta un carro que parece que está salido de la basura cómprate ese carro y no de que le hagas caso a tu papá de que no mi hijo es que ese carro no sirve es que ese carro te va a fallar de los frenos es que ese carro se te va a pagar no no usted compres el carro que quiera manejele haga su pinche desmadre y si lo quiere para la chamba pues para la chamba si lo quiere para subir morras pues para subir morras o sea no dejarse guiar de la gente porque luego ay es que mi jefe me dijo que que no me compré el carro porque me iba a salir bien madreado y es que mi jefe me dijo que no usted compres el pinche carro tiene su dinero es su dinero a su jefe le vale madre su jefe porque pues ya sabe o sea siempre uno te va a meter la pues si no la calaña de que de que este carro no sirve de que este carro este te va a salir mal de esto mal del otro ok cuarto consejo que te voy a dar siempre llegar a un arreglo con el con el vendedor vale tampoco que el vendedor se pase de pendejo y te quiera vender un pinche carro no se como este de 50 mil pesos te la quiera dar a precio de agencia de 200 mil pesos o sea si tu ves el carro usado y y nunca llegues con perdón de la palabra nunca llegues con cara de pendejo sale yo se que es tu primera vez que vas a tener un carro o sea es manejar pero nunca llegues y como lo prendo y y o sea lo empieces a ver así como que muy muy despistado no o sea usted agarre si si el obviamente le vas a pedir la llave al dueño le le vas a decir preste la llave obviamente vas a abrir el vehículo lo vas a ver lo vas a prender agarras le das la la vuelta al vehículo lo prendes y y revises obviamente si tu ves de que no que vibra mal y no ese es un pendejo obviamente cuando ya lo estés conduciendo pero si tu este oyes un ruido así como de de que se oye feo el motor al momento de acelerar entonces si preocúpate y obviamente sacale la verdad al vendedor y dile uy sabes que este dígame o sea estéticamente si tiene un pinche rayón aquí en la puerta pues el o sea valiendo madre el rayón lo que importa es lo que tenga aquí lo que tenga en el motor vale a eso es a lo que a lo que yo pues prácticamente me baso de que ustedes pues revisen obviamente pues si también les va a decir ah pues abre el motor y como siempre les digo en el primer consejo revisen el número de serie o sea agarran piedra en el número de serie y este hablen y a este quiero verificar este vehículo ahora si que para saber si no es robado o tal ¿no? o sea yo ya les expliqué ya les dije no vale este bien quinto consejo que te voy a dar ¿vale? al momento de que tú compres el vehículo haz esto ¿no? para que el dueño no no te quiera chingar o sea este es otro modo de que para que el dueño no te quiera chingar tú agarra y le vas a decir este a ver no obviamente cuando tú vas a ver un carro no te vas a llevar toda la lana ¿no? nada más lo vas a ir a ver pero si el carro te enamoró te latió te atrajo te gustó un chingo y quieres el carro le vas a decir al vendedor a ver yo voy a mi casa voy por el billete usted va y trae los papeles pero para esto ¿vale? un sexto consejo aquí también metido es de que cuando el cabrón te traiga los papeles tú los vas a revisar y le vas a decir francamente ¿no? dígame ¿qué papeles tiene? tiene la factura tiene el papel de pavimento tiene las tenencias del último año también ver si el carro tiene adeudos como por ejemplo si debe alguna infracción sí porque hay vendedores que se quieren pasar de verga y quieren vender vehículos así con pues pues con con deudas ya entonces pues no ahora sí que no así no bien este es a tu gusto si lo quieres este automático o estándar eso eso pues ya ya depende de ti de lo que sepas manejar ¿vale? entonces tú haces lo que te digo le dices yo voy a mi casa por el dinero y tú vas por los papeles ¿vale? o nos vemos en la casa del vendedor yo llevo el dinero y ahí me entregar los papeles junto con el vehículo me entregar la llave fun agarras y te vas ese es un trato ¿vale? bien un séptimo consejo que te voy a dar ¿vale? es que este que al momento de que tú tengas el carro ya bien feliz y todo estés checándolo pues ahora sí que por una semana ¿vale? ya te digo si tiene fallas por ejemplo lo que te mencioné de que de que al momento de acelerar tiene o sea se escucha mal o o o no sé este o tiene pues ahí por algún ahí por ahí algún problema pues se lo hagas ver también al vendedor porque luego pues el vendedor ya una vez que te haya vendido el carro dice no si ya se lo vendí no ya 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 no fijarse bien viene y un noveno consejo que te voy a dar es que le pongas bueno le pongas un seguro o sea me refiero a que vayas con una aseguradora por si tienes algún choque por si te llegan a pegar etcétera ¿no? eso de ley y el número 10 pues que disfrutes tu coche bien a toda madre y si lo quieres para el chamba pues para el chamba si no pues para agarrar morras y cotorrear pues ahí ya lo eliges tú ¿vale? y bueno chicos pues con esto terminamos con esto terminamos este este video espero que les hayan servido los consejos son consejos para para gente gente que 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 va a comprar su primer vehículo que no sabe ni qué pedo entonces ya les di más o menos yo una idea obviamente ya les dije un carro que se ajuste a su a su bolsillo no van a comprar un carro como el primero que les mostré ciento y tanto mil pesos porque eso ya vendría siendo casi un carro de agencia ¿vale? el carro tiene que estar en buen estado se me va a decirles el carro tiene que estar en buen estado no tiene que tener golpes si tiene algún golpe pues los golpes se reparan ¿no? pero de ahí en fuera de lo normal nada así que chicos pues con esto terminamos el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle like compartirlo con sus amigos suscribirse al canal y activar las notificaciones de la campanita porque así me estarían ayudando a a tener más gente a este bello y precioso canal así que chicos pues nos vemos yo soy el señor youtube adiós chau 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 chau